Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, destacó que la lanzadera financiera de Castilla y León ha apoyado desde su creación en 2016 con más de 1.400 millones a casi 8.700 proyectos de empresas para generar una inversión inducida de 2.700 millones durante la clausura de la gala de la entrega de los duodécimos premios Castilla y León económica celebrada en Valladolid a la que asistieron más de 700 empresarios y entre los que se encontraban Milagros Marcos y Carlos Fernández Carriedo, consejeros de Agricultura y Ganadería y Empleo, respectivamente. En su intervención del Olmo deseó a los galardonados que este homenaje les pueda servir como estímulo para que sus compañías sigan prosperando y creciendo en producción y empleo, al tiempo que alabó que desempeñan su actividad con la máxima responsabilidad y profesionalidad. Agradezco a Castilla y León económica que organice estos premios porque es un reconocimiento a los empresarios, siempre tienes que elegir algunos y seguramente habría otros muchos que se merecieran estar aquí hoy, pero evidentemente yo creo que ese reconocimiento al empresariado es fundamental y que lo organice una revista de carácter económico. Y bueno, quiero destacar evidentemente la figura de la premiada, en este caso de honor, es María Teresa, que es una persona que tiene muchísimo coraje, que está muy implicada, muy comprometida con esta tierra. En el evento también intervinieron Mar Benamú, director territorial de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, que hizo hincapié en el compromiso de su entidad con las empresas de Castilla y León, y Eduardo Ordóñez, presidente de Gabinete de Recolocación Industrial, quien manifestó la necesidad de los empresarios de disponer de un contexto institucional sólido que transmita confianza y garantice la seguridad jurídica. Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Gullón, intervino en nombre de María Teresa Rodríguez Sainz Rozas, presidenta de esta galletera, que recibió el premio de honor de Castilla y León Económica, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y Gabinete de Recolocación Industrial, y la colaboración de Aenor, Iberaval, Acuona, Venteller Automotive, Supermercados Gadis, Signify, el Instituto para la Competitividad Empresarial y Renault. El resto de los galardones de esta convocatoria son Observatorio Activo Ávila 1131, en Mejor Acción Social, Lácteas que Obreros, en Mejor Estrategia de Mercados Exteriores, Hiperbaric, en Mejor Operación Empresarial, Grupo Miguel Vergara, en Producto Más Innovador, Fundación Caja de Burgos, en Mejor Estrategia de Comunicación, Aciturri, en Mejor Gestión de Recursos Humanos y Robert Asesores, en Mejor Empresa Joven. En la apertura de la gala, Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, enfatizó en que el fenómeno de las fake news es una gran ventaja para los medios de comunicación serios y rigurosos porque potencian su labor como transmisores de noticias verídicas contrastadas y escritas según las más elementales normas periodísticas. El acto de los duodécimos premios Castilla y León Económica fue Trendy Topic en Twitter al alcanzar la primera posición en Valladolid y la cuarta en España.